Con la música se baila, se llora, se ríe, se recuerda, se habla, con la música se vive. Ya no tengas miedo, de ser tú mismo, recuerda, lo original, tiene mucho más, que una copia. Pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, nunca te rindas. Pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, nunca te rindas. Perdóname mi amor, reconozco que te fallé, perdóname mi amor, no podría vivir sin ti. Te amo tanto, no quiero perderte, te necesito, a tu lado yo soy feliz. La soledad y la tristeza me mataría en mi piedad, poco, 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 licor se trabaría mi vida. La soledad y la tristeza me mataría en mi piedad, poco, 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 licor se trabaría mi vida. Te fallé, te fallé, maté la confianza que decías en mí, no la perdóname mi amor, perdóname. Equivocarse, es el defecto de todos, pedir perdón, es una virtud. No hay nadie en este mundo, que tenga derecho a hacerte sufrir, y llevar una vida infeliz. Perdóname mi amor, reconozco que te fallé, perdóname mi amor, no podría vivir sin ti. Te amo tanto, no quiero perderte, te necesito, a tu lado yo soy feliz. La soledad y la tristeza me mataría en mi piedad, poco, 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 licor se trabaría mi vida. La soledad y la tristeza me mataría en mi piedad, poco, 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 licor se trabaría mi vida. La soledad y la soledad y la tristeza me mataría en mi piedad, poco, 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 licor se trabaría mi vida. Así se baila, así se baila, así se goza señores. Oye Willy, mi pechita, ¿cuál es tu pasito sensual? Este pasito se baila, así 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 se baila. Con el señor. Avanza, avanza, yo anza al redor. Y en mis producciones internacionales ¡Para que más!